hola qué tal master freddy qué pasó mi leo oiga fíjense que estos nos mandó un cliente pidiendo que se lo reparara usted me dijo que si le podíamos cambiar esta pieza por una piel de cita color miel claro que sí mi leo mucho gusto se lo avienta claro que sí leo vamos a enseñarte la piel que va a llevar vamos para vamos para allá como ves leo mira aquí tenemos varias pieles varias pieles aquí vamos a poder escoger una que le quede mira perfectamente está mi mandada hacer mientras maestro freddy pues vamos a hacer eso vengan amigos acompáñenos hola qué tal mis queridos amigos pues ya saben cómo es la especialidad de la casa que tipo chinelita pero la verdad más grande aquí el maestro freddy ya saben que le gusta hacer la magia estos zapatos son el llamado tipo bostoniano debido a que no sé realmente a ver si alguien sabe o que nos digan los comentarios porque le dicen bostoniano se creó en boston massachusetts eeuu o no sé en dónde y pues bueno entonces aquí en esa en esa parte está bien cuarteado y ya bien deteriorado pero pues si lo traes aquí a reparadora de calzado el cometa le vamos a hacer la magia de esta manera se fue cuarteando entonces le vamos a poner auténtica piel piel ahora sí como y saben que el otro día estaba escuchando un vídeo de nuestro querido colega master ion se lo recomiendo que vayan a su canal de youtube es un maestro peruano que también trabaja una cosa muy chulada la verdad nos gusta reconocer los buenos trabajos a lo que venía el comentario que dice el master ion sabes que le vamos a poner cuero cuero de vaca él así dice auténtico cuero de vaca entonces aquí muchos le decimos aquí al menos aquí en el cometa piel de ternera entonces en el mes o freddy le va a poner la piel de ternera de esta manera que la fue a buscar ahí entre la gama de colores que tenemos aquí en reparadora de calzado el cometa vean ahí ya está ahora sí como lo hacemos nosotros en cueradito todo el zapato ahora le va a poner o va a marcar con la chinela anterior con su rayador especial que traemos a hay que nos distribuyen por la en la distribuidora de nuestro buen amigo gerardo de joprisa estos los tiene joprisa a la venta que le vamos a dejar el teléfono para que sigan sigan todos sus contenidos que tiene él es proveedor de la industria del calzado vean sería un buen tramo de piel vean de cuero de vaca como dicen por ahí y vean aquí el maestro freddy se la sabe de todas todas entonces aquí hay que ir cortando el primer calzado el primer zapato para posteriormente costó ir cortando el segundo vean tiene que tener una charrasca o cuchillo súper bien afilado y vámonos recio papá vean de esa manera ya tiene la primera chinela gran chinela y pieza en en este sentido le tienes que poner ese forro abajo para que tenga cuerpo no se puede simplemente así la piel porque si no no te sale peperes nice pero aquí el maestro freddy aquí en la reparadora tenemos todos los materiales para lo que es la reparación del calzado y si no lo tenemos lo conseguimos a lo corte vamos a tardar unos días más pero de que lo podemos lo podemos lo que es la reparación de calzado entonces pero siempre y cuando se preste el calzado porque hay uno fíjense que ya de a tristeza porque aunque compres unos un calzado de buena calidad luego ya los hacen de puro plástico y la verdad ya no tienen remedio ya los hacen en china en taiwán en indonesia y luego ya no salen de calidad como los hacían antes pero bueno en lo que estamos haciendo este calzado pues bueno este calzado si es de buena calidad porque es de pura pielecita entonces aquí el maestro freddy vean de qué manera lo va poniendo ahí al fondo podemos ver el pegamento chingón protagonista de todos nuestros vídeos y que ya saben que tenemos de venta aquí aquí en mostrador o en mercado libre hasta la puerta de tu hogar lo tenemos en envío full es un pegamento fórmula especial y mejorada aquí en reparadora de calzado el cometa claro que sí porque va a decir a ese es el pegamento tradicional bueno tantito sí y tantito no porque tú vas a cualquier la palería o cualquier reparadora o peletería y te van a vender un pegamento que es para calzado pero aquí en reparadora de calzado del cometa tenemos una fórmula mágica que lo hace más poderoso o sea lo hace más chingón por eso se le llama pegamento chingón que no vas a encontrar en ningún lugar más que aquí con nosotros porque tenemos la fórmula mejorada es como la fórmula de la coca cola la verdad ultra secreta la fórmula la tenemos en una caja en una bóveda secreta para que nadie la conozca bueno entonces ahora le vamos a dar su calentón con nuestra pistola mil walkie de calor esto es para que se adhiera mejor a la horma y agarre el cuerpo necesario ya les he platicado muchas veces que tú si eres reparador de calzado te recomiendo que compres hormas si tienes la horma te va a dar la cuadratura perfecta porque si no lo tendrías que hacer tipo al tanteo y la verdad las cosas al tanteo no quedan bien y menos en el calzado pero si tienes la horma te va dando la cuadratura ve nomás ahí ya ahí la vamos haciendo vea qué bonito va quedando estirado este bonito calzado bostoniano dice el señor que creo que venían de acá por el rumbo del más al sur de la ciudad era por rumbo de entre que xochimilco pero tláhuac y nadie se los podía hacer hasta que nos vio en redes sociales y que se dio el descolgón hasta este lado entonces ahora ya que están bien formados bien hormados le vamos a echar su carnaubazo carnauba de la marca alfa que de su dueño es paxa patrocinador oficial de reparador al calzado el cometa ahora el freddy echa de su perfumito o la la chulada que tal maestro freddy ya está en los quedaron de rechupete quedaron súper súper que fue lo que me hizo se les cambió toda esta toda esta partecita de adelante se les cambió bien y con qué le dio su boleada con carnauba carnauba oiga eso se encuentra de venta aquí se encuentra de venta aquí aquí la venden y en mercado libre y en mercado libre y le echamos su desodorantito para que huelan ricos marca paxa sale maya sale va mientos pues se los voy a dar al cliente a ver qué opinan de ellos quedaron de rechupete se hacen trabajos no milagros síganos en redes comenten por no no